Hoy conocí el corazón de Pandora, el Pandora's Creative and Crafting Center. Y para iniciar les muestro el look. Era un dress code de All Money, súper casual. Y cambiando completamente de escenario, aquí estamos terminando nuestra agua de coco. No ven así porque íbamos tarde. Llegó oficialmente el momento de llegar a la fábrica y primer paso a montarnos el bus. Segundo paso fue realmente aprovechar este spot tan bonito que estaba justo en la entrada del lugar. Que fue maravilloso verlo y decir, tengo que hacer contenido para mi gente. Nos recibieron con esta bebida de agua con gas que estaba refrescante. Y oficialmente a conocer el centro de Pandora. Nos recibieron con este acto cultural tan bonito. Nos tienen unas palabras de bienvenida y nos hicieron ponernos este aparatito que funciona para traducirnos todo lo que nos estaban compartiendo. Porque mucho estaba en idioma tailandés. Visitar el corazón de Pandora fue maravilloso porque realizamos varias actividades. Y dentro de ellas, la primera es esta. Nos tocó pintar un charm de Pandora. Así como lo están escuchando. En cuanto me di cuenta que íbamos a realizar esa actividad, yo de verdad estaba tan emocionada. Porque recordé cuando soñaba por tener mi primera Pandora y iniciar a llenar mi Pandora de puros charms. Volé hacia mi pasado, regresé hacia mi presente y decía, pellizquenme que siento que estoy en un sueño. Están viendo justo los charms que me tocaron pintar. Estaba nerviosa, sentía que iba a ser un desastre. Pero les quiero comentar que lo di todo. Me concentré muchísimo, fue muy terapéutico. Lo disfruté también. Y miren, quedó perfecto. También vi como mis otros compañeros estaban pintando sus charms. Algunos no les fue tan bien, pero a otros les fue excelente. Yo estaba muy concentrada. A decir verdad, para mí fue súper relajante pintar los charms. Podría pasar todo el día haciéndolo, porque me gusta colorear. Conecté conmigo misma y llegaron muchas personas también a observar lo que estaba haciendo. Vean cómo quedó. Aquí está uno de ejemplo y dos que yo tuve que colorear. Es decir, pintarlo. Y para mi sorpresa, fui ganadora porque pinté también los charms que me regalaron un detalle muy lindo. Para seguir recolectando y llenando mis Pandoras. Dentro del centro conocimos el Museo de Pandora. En donde nos sumergimos desde los inicios hasta la actualidad. Y fue muy hermoso conocer a fondo su historia y cómo ha evolucionado la marca con el pasar del tiempo. Y así es. Cada charm también cuenta una historia diferente. Y en un momento simplemente cerré mis ojos y agradecí a Dios por estar viviendo esta maravillosa experiencia con maravillosas personas. Aquí ustedes pueden ver cómo fueron esos charms desde sus inicios y cómo ha ido evolucionando cada uno de ellos. Y que cabe destacar, cuentan diferentes historias. Podría quedarme todo el día admirando cada uno de los detalles que tienen Pandoras y sus charms. Y dentro de otra de las actividades estaba crear un charms desde cero. O bien usar ese boceto. Yo decía.